Ahora sí, ahora sí me dejas, jajaja, eh, jajaja, prepárate para asustarte Aquí nos vamos a juntar los dos, y ahí decir que no lo veas Sí, pero este micrófono del control de play se escucha malísimo Vamos a poner el micrófono del verdadero duro, el micrófono de la gente dura que hace un video de pila de cuarto y va a narrar así Me entienden, me siguen o no me siguen, Illuminati, no hay algo así Vamos allá, señores Señores, vamos allá Yo tengo el audio Hola, Fiorella DC ¿Cómo estás? Oh, mi amor Gracias por apoyarme y ser mi fanática No te olvides pasarte por el canal para que sigas viendo los diferentes contenidos Vamos a caminar por aquí Espérate, yo te bien para Espérate Espérate Vamos ahora Espérate, vamos a poner El audio Lo audífono Audio output, controlé headset, TV Ok, entonces el micrófono Ahora sí ya ¿El qué? ¿Qué pasa que lo puse en la televisión? interesante una revista hay mira qué dice mira qué dice por atrás con sangre dice yo y nos yo sé porque el en vivo tiene un poquito de se atrasen dice dice es que su equipo en ok y después dice yo y nos y después dice es nick into es nick into a luciana ghost house acepta su regalo espérate que yo te empare ahora espérate que yo te empare ahora espérate espérate mierda se ve malísimo con el hdr apagado mira es sodaco pero yo lo yo lo prendo otro día hay 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 mira hay ese culo de yo me voy a devolver yo me voy a devolver de aquí a mí hablamos nunca yo por ahí no paso ya se acabó el juego está atrás de mitad de mí coño que como que lo ponga como así que lo ponga como así que lo ponga ya what do you mean it's blue there's no it's blue oye quien habla la mamidosa Vamos a seguir caminando Dice te amo Yo también te amo Te ha mordido un perro Mira esto, mira esto, mira esto, que es esto Coño, me volvió a asustar la misma mierda, loco Mierda Coño, que asusto, compadre Compadre Compadre, que asusto, me dio esos faros Mierda Coño Como fue Vamos agachando aquí ahora Si nos matan Señores, yo estoy en para Señores, yo estoy en para, señores Señores, yo estoy en para, señores Yo tengo miedo Yo Tengo miedo, en verdad Y sudando estoy Esta vaina Aquí había gente, señores Porque miren eso, eso está prendido, señores Señores, ahí había gente Ahí había gente Ahí había gente Ahí había gente Y ahora Entra para la casa Ven acá, pues yo soy Yo soy Yo soy un tolete Yo no tengo miedo Dice de este jueguito Está loco, hermanito Yo no tengo miedo Dice de Dice de Así que de este jueguito Yo no quiero entrar para esa casa, no Yo no voy a entrar para esa casa, no Tú estás loco Esa casa como que está muy oscura Esa casa como que necesita un par de velitas Ay, coño Oye, él fue un fan Esa casa como que necesita un par de velitas Ay, coño Coño, no Yo no nací para esto, no Yo no nací para jugar esto, no Ay ¿Qué fue eso que sonó? Mira Yo no 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 No, no, no Yo no voy a jugar esto, no Ay, yo lo siento Ay, no Ay, yo lo siento No, no, no No Yo Está difícil la situación Está difícil la situación Está bien difícil, señora, la situación Está difícil la situación Está difícil la situación, señores Señores, está difícil la situación Déjame subirlo para mi WhatsApp El juego Hola No No Ven a jugarlo tú, ven No 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 Está bene No, no, no. No, no, no. Yo no voy para adentro de esa casa, ¿no? Esa casa... Esa casa está bobo. Yo no voy para allá adentro, ¿no? Está como... Está como muy oscuro eso para allá adentro, ¿verdad? Que lo que los muchachones activos reportándose. Denlu, denlu. Denlu. Acuétate, coño. Güey, sin coro este juego. No es un cachú, ¿no? Bueno, ya. Vamos a entrar a la casa ya. Vamos a entrar a la casa ya, que sea lo que Dios quiera. Ay, coño. Es lo que eso es, güey. 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 Eso está muy oscuro ahí, compay. Eso está muy oscuro. Mira. Eso no se ve para allá adentro. Mira, para allá adentro no se ve. Tú estás loco. Nada, valor. Vamos a entrar, ¿por qué? Dime tú. Vamos a entrar, pues. Ay, coño. Ay, coño. Yo estoy adentro ya. Ay. 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 Güey, güey. Güey. Ay. Coño, no. Ay, no. Yo le voy a poner pausa esta vaina. Esto, esto, esto. Espérate, ¿qué es lo que? No, no. Yo no voy pa' adentro, ¿no? Yo no voy pa' adentro, yo voy pa' todos lados, men. No pa' adentro. Está difícil la situación. La situación está difícil. Güey. Está bien. Está bien. Voy a entrar pa' ahí. Está bien. Está bien. Ay, coño Bueno, yo voy a entrar allá Porque Vamos a entrar Vamos a entrar allá porque Déjame sentarme Déjame sentarme a tapar Hasta bien me voy a sentar Ay, coño Pero que no me guste su sonido Que hace esta vaina, loco Vamos a entrar Ábrete, Césamo Ay Ábrete Ay Ay Coño Güey Güey Espérate 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 que esto está difícil Espérate Espérate Hay que pensarlo bien Antes de caminar para adelante Hay que pensarlo bien Antes de caminar Ay Miren Yo no tengo valor Yo no tengo valor Yo no tengo valor Aquí Aquí Mira un pote de cloro Ahí Ay, 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 ay Entramos Ay, ay, ay Hay gente ahí en la pantalla Ok, esto es una cocina normal Normal Es más, ven que estoy decidido Espera, déjame verme un trago de agua Para que me proteja el corazón Vamos allá Ven acá, ven acá Yo tengo Yo soy un manito Yo soy un tolete ¿Qué es lo que pasa? Dique yo, dique, dique ¿Qué es lo que pasa? Dique miedo y vaina Tú estás loco Tú estás loco Vamos a entrar Vamos a seguir caminando Vamos a seguir caminando Camina, Steven Steven, camina Camina Coño, pero que esto Coño Coño, si hay alguien atrás de mí Coño Yo voy a ponerle Mira Ay ¿Y eso qué? Los pollos como que no tienen tanto hueso Los pollos como que Eso no es un pollo Eso no es ningún pollo Eso no es un pollo, ¿no? Los pollos Los pollos no tienen tantos huesos, ¿no? Vamos a ver que es lo que hay aquí adentro de este sartén Hay que ver Hay que ver Hay que ver que es lo que hay aquí adentro No vaya que me salga un demonio Ay Buácala Ay Coño Ay Está bobo esto, ¿no? No, no Este juego está bobo, no Pendejo, no, ¿no? Pendejo Pendejo Ven, juegalo tú, ven Está bobo, está bobo, está bobo Este juego, en verdad Está difícil la situación, señor Señores, está difícil la situación, ¿verdad? Yo estaba atrás Si no, no estoy jodido Oh, es que es un bobo, ¿qué tú crees? Que es un cacho jugar eso, tú estás loca. Bueno, señores, yo voy a dar bala en Calodury ahora, ¿en verdad? ¿Por qué no? No, no, este juego no es para mí, ¿no? ¿En verdad? Yo ahora voy a dar bala en Calodury, por pila, ¿por qué que no, 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 no? Yo no nací para, no, no, ¿qué pasa? No, 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 yo estoy muy joven todavía, yo estoy muy joven todavía, di que para morirme, di que, di que, tú estás loco, no, ¿qué pasa? Yo estoy muy joven todavía, yo soy un muchacho joven todavía. ella déjame invitar a mi primo por acá y 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 Who's that, who's this, is this Leah Hey yo, is this Leah or no Who's this No, it's not Outlast It's not, it's Resident Evil Coño Yo Leah, this game bro This game bro, nah, nah It's not it bro, it's not it It's not at all bro, like honestly Like uh 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 This shit's skirting the fuck out of me bro Alright, let's go, let's go Let's keep playing Let's keep playing bro, let's keep playing Let's go Let's go, I'm not no pussy I'm not no pussy Ay 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 Coño Espérate que estoy en para Ay Y esa vaina que me están mirando desde arriba Eso es una cámara que me está grabando a mí Eso es una cámara compadre No, no Y eso No, 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 no 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 Yo voy a la bala ahora Yo voy a la bala En verdad Esto es un bobo Esto es un bobo Este juego Este juego yo lo jugué con mi hermana Mejor Padre amado Tello 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No me hable de eso, yo estoy muy joven, yo voy a dar bala ahora, por pila ahora. Ahora yo voy a dar saco de bala ahora, en Caloduria ahora. Ahora, también me la van a dar porque, dime tú. Pero no... Ah, mira, yo te cargué en Monster Hunter. A lo mejor un chín de Monster Hunter para ver que lo que es, como es. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!